Generalmente, cuando vemos un animal montando a otro, nos viene a la mente la idea de que es un macho arriba de una hembra. Pero ¿sabías que, aunque poco se hable del tema, el comportamiento homosexual en el reino animal se ha identificado en más de 1500 especies y se ha documentado en más de 500? Esto ha generado que los científicos cada vez pongan mayor atención a esta conducta sexual, que en muchos de los casos no tiene que ver con el aspecto reproductivo. Según los zoologos, el comportamiento homosexual animal se define como el contacto genital, estimulación, cortejo o lazos de pareja entre individuos del mismo sexo. Y a pesar de que los estudios formales iniciaron hace más de 200 años, muy pocos se han atrevido a llamar a las cosas por su nombre, e incluso hoy en día apenas comienza a trascender esta información. Uno de los primeros casos documentados se dio en 1922, cuando cinco pingüinos rey fueron llevados al zoológico de Edimburgo y fueron clasificados según su comportamiento sin conocer realmente su sexo. Pero tras siete años en cautiverio y sin lograr que se reprodujeran, los cuidadores tuvieron que investigar un poco más y después aceptar que poseían a una feliz pareja de machos y otra de hembras sin que hubieran presentado algún tipo de problema en su relación de pareja. Otra especie que elige a un individuo del mismo sexo aunque haya disponibles hembras fértiles son las ovejas domésticas. En las granjas se ha demostrado que alrededor de un 8% de los machos en los rebaños refiere a otro macho como compañero hasta el último día de su vida. Otra especie que posee varios estudios sobre su comportamiento son los bonobos, primates que habitan en el Congo y que copulan con una frecuencia envidiable y casi en todas sus variantes. Según los expertos, ellos utilizan el sexo para mejorar su relación social. Por ejemplo, los más jóvenes lo utilizan para profundizar su relación con miembros más dominantes del grupo. También los machos se frotan los genitales entre sí para reducir la tensión después de una pelea. Lo mismo sucede con las ballenas grises, quienes suelen frotar sus grandes penes erectos en el agua con otros machos, en una especie de orgía marina en las que llegan a participar hasta 4 o 5 individuos. En el caso de los delfines, que además de ser tiernos y juguetones también son muy sexuales. El vínculo que generan los machos entre sí son muy duraderos, incluso les permite compartir a las hembras en época de reproducción o formar cuartetos si es que dos parejas se encuentran y se aceptan. No obstante, este comportamiento no solo se observa entre miembros machos, pues en el caso de los barribudos australianos, una especie de capatito de mar, las uniones homosexuales se dan con mayor frecuencia entre hembras, además de que ellas permanecen fieles toda su vida. O también el caso de las hembras de antíloquecobo, quienes se montan unas a otras hasta dos veces por hora en la época de celo, aunque el semental esté cerca. Pulpos, elefantes, cisnes, leones, jirafas, morsas, bisontes… La lista parece no acabar. Lo cierto es que el comportamiento homosexual en el reino animal es más común, normal y diverso que cualquier otro tipo de conducta, y merece la pena estudiarlo sin tabús, como otra forma de comportamiento natural. Además de que es necesario observarlo con la mente abierta, para poder dejar de lado la idea de que el sexo solo tiene la finalidad de reproducción, pues hasta la naturaleza nos enseña que puede tener múltiples funciones y variar en distintas sociedades. Manja, original y sin censura.